Bienvenido a la clase de hoy. Aquí tenemos la ecuación diferencial de r de t es igual a un medio por cero de medio de t para r pi igual a cero. Y vamos a encontrar la solución particular. Entonces para encontrar la solución particular vamos a integrar. Entonces aquí decimos, este dt que está dividiendo pasa a multiplicar y va a quedar así. Entonces dr es igual a un medio por cero de un medio de t diferencial de t. Y vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Le damos aquí, el un medio le damos a poner la integral y le damos a poner acá. La integral de dr simplemente es r igual. Y aquí un medio. Pues aquí tenemos coseno de un medio de t de t. Aquí vamos a hacer un cambio de, un cambio, vamos a hacerlo por cambio de variable o sustitución. Aquí decimos simplemente que u es igual a un medio de t. Diferencial de u es igual a un medio de 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 T, un medio de T, un medio de T es U, por diferencial de T, pero diferencial de T es 2U por 2 diferencial de U, entonces este 2 se va con este 2, y va a quedar R es igual a integral coseno de U diferencial de U, entonces ya es una integral directa, vemos que R es igual a la integral del coseno, pues es el seno, vamos a hacer seno de U más C, y ya nos queda que R es igual a seno de U, pero U cuanto vale, entonces regresamos a la anterior y es U es un medio de T, entonces decimos que es un medio de T más C, una vez que integramos vamos a encontrar el valor de C, para encontrar la solución particular, y para eso nos dan que dicen que R es igual a 0 y T es igual a pi, vamos a subir sus valores, aquí decimos que R es 0 y es igual a seno de pi sobre 2 más C, donde esto es igual a 0, es igual aquí, pi medios, puede ser que pi son 180 grados, entre 2 son 90, seno de 90 es 1, 1 más C, por lo que C es igual a menos 1, ya que encontramos el valor de C, ya podemos decir que la solución particular de la ecuación es R es igual, subiendo aquí, va a ser seno de 1 medio de T menos 1, y esta es la solución particular de la ecuación emergencial. Muy bien, sigamos adelante, no se vayan.